Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de la importancia de la salud mental. En medio de la crisis en la que vivimos, como consecuencia de tantos cambios, así como la incertidumbre diaria para muchísimas personas, es importante que hablemos de la importancia de priorizar la salud mental. ¿Qué es la salud mental? La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la vejez. Por eso es importante también saber qué son las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales son afecciones graves que pueden alterar la manera de pensar, el humor y el comportamiento. Pueden ser ocasionales o de larga duración. Pueden afectar nuestra capacidad de relacionarnos con los demás y el funcionar de cada día. Los problemas mentales son más comunes de lo que podríamos imaginar. Se calcula que el 25% de las personas padecen uno o más trastornos mentales o del comportamiento a lo largo de su vida. Los trastornos mentales y neurológicos representan el 14% de la carga mundial de enfermedades y el 22% a nivel de América Latina y el Caribe. Y podríamos continuar con las estadísticas de alteraciones mentales. Sin embargo, lo más importante es saber que hay tratamientos disponibles. Las personas con trastornos de salud mental pueden mejorar y muchas de ellas se recuperan por completo. Entonces, ¿por qué es importante la salud mental? Bueno, la salud mental es importante porque nos ayuda a enfrentar el estrés de la vida, a estar físicamente saludable, tener relaciones sanas, contribuir en forma significativa a nuestra comunidad, trabajar productivamente, alcanzar nuestro completo potencial. Nuestra salud mental también es importante porque afecta directamente nuestra salud física. Por ejemplo, los trastornos mentales pueden aumentar el riesgo de problemas de salud física como un accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, inmunes, entre otras. Hay muchos factores diferentes que pueden afectar la salud mental, incluyendo los biológicos como los genes o la química cerebral, las experiencias de vida como traumas o abuso, antecedentes familiares de problemas de salud mental, nuestro estilo de vida como la dieta, la actividad física y el consumo de sustancias. ¿Cuáles son las señales de tener problemas de salud mental? Cuando se trata de sus emociones puede ser difícil saber que es normal y que no, pero los problemas de salud mental tienen signos de advertencia como cambios en los hábitos de alimentación o de sueño, aislarnos de las personas y de actividades que antes disfrutábamos, tener nada o poca energía, sentirnos vacíos o como si nada importara, tener dolores y molestias inexplicables, sentirnos impotentes o sin esperanza, fumar, beber o usar drogas más de lo habitual, sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, enojado, preocupado, asustado, tener cambios de humor severos que nos causen problemas en nuestras relaciones, tener pensamientos y recuerdos que no podemos sacar de nuestra cabeza, escuchar voces o creer cosas que no son ciertas, pensar en lastimarnos o lastimar a otros, no poder realizar tareas diarias como cuidar a nuestros hijos o las obligaciones establecidas. Por lo tanto, es importante que si cree tener un problema de salud mental, recurra a un profesional que lo pueda guiar en el proceso de cambio para mejorar.